72 horas después de la liberación sana y salva de Sor Cecilia Narváez Argotty, aún la religiosa colombiana permanecerá en Roma por el espacio de 10 días. Aquí, en la ciudad de Pasto, sus familiares aún no conocen la fecha que la colombiana regresará a la ciudad de Pasto. Ella es Carmen Cecilia Calvache, religiosa de la comunidad franciscana de María Inmaculada. Con 50 años de vida religiosa, así recuerda a la monja nariñese Gloria Cecilia Narváez, liberada por guerrilleros yihadistas que la tuvieron en cautiverio por más de cuatro años. Claro que sí, ella es de nuestra provincia, ella hizo su profesión religiosa en esta capilla, en este altar, firmó ese sí para todo lo que se le presente durante la vida. Aquí fue donde ella se entregó por primera vez al Señor y lo hizo con gallardía, con valentía, hasta el sacrificio. Desde tempranas horas, feligreses de la religión católica llegaron hasta el Templo de Maridías, aquí en Pasto, en donde hace más de 30 años la hermana Gloria Cecilia Narváez se ordenó como monja. Esté ya en libertad y sabiendo lo que será ser misionera de los niños, franciscana y predicando la palabra del Señor como una gran y buena religiosa. En la capital de Nariño todos coinciden en algo. Sí, ella es una alegría que siempre la reflejó, para ella no escatimaba dolor en nada, ella lo daba todo. Familiares de Sor Cecilia Narváez dicen que el coraje y la valentía de la religiosa permitió que lograra aguantar los más de 59 meses de cautiverio. Con la cámara de Robert Zambrano, en Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.